Yo quiero porque lo traicionaron y lo vestieron. Y yo quiero justicia. Y yo quiero contar con el director de la policía. Y quiero justicia para mi papá, él fue un buen hombre. Me están diciendo, está hermoso, que cada rato cuando me presentaban me decían que yo era la princesita de la casa. Y yo creo que más te duele que yo no pude despedirme de él. Él nunca pensó en él. Siempre pensé en la otra persona. Nunca estuvo tiempo para él para comprar el chiquito porque siempre se lo compraba a nosotras. Para que nosotros nos sintiéramos bien. En diciembre compró unos zapatos que le gustaron mucho y se lo pudo usar una sola vez. ¿Por qué no le dio tiempo para comprar?